El envío para Paes, sigue Paes, no puede con él, Patricio González, centro al área de Correa, espera Espínola, Espínola, gol, se pasó de Tulain, gol, de Boca unidos de Corrientes, me parece que Tulain quería salir a agarrarla. No tiene con quién jugar Castellani, enganchó el 10, bien por Castellani, centro para Carignano, adelantado, adelantado, César Carignano, para volver a ver en el Nacional, a ver, sí, estaba adelantado. Efectivo sí, la vida más fácil. A ver qué sucede con esta, viene jugando hacia atrás Caprari, la saca Junque en la línea, increíble, recién lo había tenido Carignano y ahora Boca unidos. Centro de Paes, devolviendo en posición defensiva estaba Carignano, el rebote es otra vez de Paes. A ver qué sucede con esto, el remate al arco, gol, gol, Baroni, gol, de Boca unidos de Corrientes. Cuando Ferro estaba para empatarlo, marca el segundo, Boca unidos, que le está ganando 2 a 0 al verde en caballito. Castellani, falta. Se tiene que ir, eh. Expulsado, Roja finalmente, sí, señor. Castellani, pelotazo al borde del área, no pudo Carignano, le quedó a González. Coria, gol, 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 de Ferro Carril Oeste, no pudo Patricio González, llegó por detrás de todos Coria. Ahora las cosas están 2 a 1 y Ferro juega con un hombre más. Se equivoca Junque, le queda a Caprari, va a Caprari, se metió en el área, Caprari, pasó Caprari, que bien la hizo Caprari, hizo un golazo. Caprari, centro, atrás, Amaya, Amaya, gol, 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 de Boca unidos de Corrientes. Lo hizo Amaya, rebote y después gol, pero la jugada es toda de Caprari. Lo gana el equipo de Cudelka, 3 a 1 en caballito. Amarilla más amarilla, Roja expulsado en el conjunto de Cudelka por tocarla con la mano, el jugador Alarcón. Efectivo sí, la vida más fácil. A ver si descuentan esta Ferro, centro de De Blasi, gol, 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 de Ferro Carril Oeste que ahora lo está perdiendo. Llegó por detrás de todos, Patricio González, la viene sacando Amaya, Fredrich. Fredrich, sigue Fredrich. Pasó Fredrich y es un golazo, Silvalle. Viene Fredrich, viene Fredrich, Fredrich, es un golazo, es un golazo. Fredrich, hacelo por Dios. Fredrich, gol, 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 de Boca unidos de Corrientes que juega con 9 jugadores. Pero sobre el final lo gana 4 a 2 en caballito. El Ertora que recupera, vale Ertora. El rebote en el área, gol, gol. De Ferro Carril Oeste que partidazo tenemos en caballito. Cariñano finalmente, dice que sigue ganando Boca unidos, pero 4 a 3. Señoras y señores, se terminó el partido. Dice que se acabó Rieti, partidazo en caballito con dos hombres menos. Boca unidos de Corrientes, le ganó a Ferro por 4 tantos contra 3. La realidad nuestra siempre fue clara, mantener la categoría. Y bueno, estamos en pos de eso. Muy triste por este resultado, porque se perdió el local. Porque queríamos sumar de a 3 y bueno, no se nos dio. Esta victoria le sirve muchísimo al equipo. Sí, sí, más que nada anímicamente. Porque hicimos un partido bárbaro en Mendoza, después hicimos un partido muy malo en Corrientes contra la CAI. Bueno, para levantar sirve mucho. La gente estaba muy nerviosa. De afuera no parece que fuera tan malo lo de Ferro. Sí, bueno, se está impacientando con el tema de que estamos cerca de la promoción. Y bueno, la gente, igual que los jugadores que nosotros, estamos preocupados. Pero bueno, nosotros hacemos lo mejor posible, dejamos todo por la camiseta. Y tienen que entender que nosotros también queremos ganar y salimos de todas las canchas a ganar. Por ahí los resultados no te acompañan. Y bueno, hay que apoyar más que nunca.